Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercan Tanto así que yo cuento tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negarras mi presencia en tu vivir Basta ya con apresarte y con besar Tanto vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasaré hoy Más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad era Pero ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí 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 Gracias por ver el video